TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El secretario departamental de salud, David Francisco Gallego Moreno, recibió la certificación que fue entregada en acto protocolario en Bogotá por parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la certificación de transmisión domiciliaria tiparonosoma cruci de Chagas por Rodius Prolixus, Pito, para los municipios de Yopal y Aguazul. Durante la entrega de la certificación, la OPS hizo un reconocimiento especial al grupo de enfermedades transmitidas por vectores por el trabajo realizado en aras de alcanzar tan importante logro en materia de salud para el departamento de Cazanare. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia.